Obras, servicios públicos y seguridad son las áreas en las que se tiene recurso garantizado para el siguiente año, señaló el secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Francisco Martínez Domínguez. Informó que lo anterior se dará gracias a que en el municipio se cuenta con finanzas sanas. La ley de ingresos crece en un 6.5%, es decir, 330 millones de pesos adicionales, por lo que arrancará el año con 5.500 millones de pesos y de los cuales el 60% son recursos propios. El aumento, precisó, es por el incremento que se tiene en el predial y en el tema de traslado de dominio, que compensa el crecimiento limitado de los recursos federales. Explicó que la iniciativa se diseñó con tres objetivos principales, garantizar los recursos para atender las responsabilidades municipales y las necesidades de la población, fortalecer la salud y autonomía financiera del municipio y cuidar la economía de las familias cretanas. Señaló que pese al panorama nacional para el municipio capitalino, el 2020 viene con una solidez económica, por lo que no le afectará la recesión. Yo les diría que el dinamismo del municipio de Querétaro, nosotros vemos que se va a mantener, que si bien a nivel nacional hay una contracción económica, les diría que Querétaro cuenta con un impulso importante, con una solidez económica también muy importante, muy activa y que esperemos que nosotros podamos aguantar esta oleada negativa y que podamos seguir creciendo como estado y como municipio. Refrendo no habrá incremento en los impuestos y no se crearán nuevos, pues ese ha sido el compromiso desde la entrada de la administración. Señaló que habrán de esperar hasta que la ley de ingresos aprobada por Cabildo sea a su vez aprobada por la legislatura a fin de conocer en su momento los montos correspondientes al presupuesto que irán destinados a cada una de las dependencias municipales. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Viviana Ávila.